Música Mírame, ¿tú crees que entonces irte de frente estuviera matando a una gana? No me lo voy a llevar aquí Colombia me ha reso Tú ya me buscaste, me condenaste No me lo voy a olvidar Colombia me dice que exijan tus derechos, porque es famoso Pero por Dios te pido que no vengas a vivir aquí Se volviste a cambiar, no te voy a querer Eso no es lo que importa Ya, pero te voy Esa es cosa de todo lo que ha perdido conjunto de cara Me parece una dosis de venta